para vos y para toda la audiencia. Bueno, es un gusto, un placer escucharte y siempre cuando hablamos con vos son lindas noticias por parte del municipio de tu área y la verdad estuvimos viendo la info que hace poquito el municipio subió sobre el plan del ordenamiento ambiental. Así es, así es Luis. Tenemos que informar esta buena noticia de que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba justamente para llevar adelante este plan de ordenamiento ambiental que es una herramienta para combatir con la Edehagypti por el tema del dengue que aparentemente vamos a estar complicados también en esta temporada. Claro, veíamos las imágenes que estamos compartiendo en estos momentos también en el vivo todo el gran trabajo que han estado realizando los empleados con las máquinas y demás un gran, digamos, han hecho una tarea de limpieza que tanto necesitaba esa área, ¿no? del lado del basural. Así es, así es. Bueno, este plan, les comento un poquito en qué consiste este plan de ordenamiento ambiental. Hemos firmado un convenio con el Ministerio donde la idea, ¿no es cierto?, es dos tipos de residuos, darle una disposición, ¿no es cierto?, a dos tipos de residuos que justamente vienen a ayudar a esto que es la lucha contra el dengue. Que estamos hablando de los NFU, que significan los neumáticos fuera de uso, y todo lo que es chatarra. Y eso es justamente lo que estamos tratando en el predio de la planta de reciclado del contiguo al basural. Allí estamos, bueno, llevando adelante por parte de la municipalidad lo que es un plan de recolección, ¿no es cierto?, de todo lo que son este tipo de residuos, chatarras, el descacharreo, que uno le llama, que es que la gente, el día anterior a la recolección de la basura del sector, nosotros recordemos que tenemos para el día lunes, hacemos el sector sur, una parte del sector sur de la ciudad de Río Primero, el martes barrio Yacuzzi, el miércoles barrio centro, el jueves lo que es barrio Luchi, el viernes lo que es el otro sector sur del pueblo, entonces le estamos solicitando a la gente que ese día anterior a la recolección de los residuos del sector pueda sacar, ¿no es cierto?, todo este tipo de residuos, cubiertas, bueno, realizar la limpieza de los patios, para que luego nosotros recolectemos este residuo, lo llevamos al basural y allí lo clasificamos y de esta forma poder tener el pueblo limpio para justamente poder combatir este problema que se nos avecina ahora con ya la temporada de lluvia, ¿no es cierto?, el clima, el verano, las altas temperaturas y ya nos han advertido desde el ministerio, ¿no es cierto?, en Córdoba, de que, bueno, de que se viene, digamos, de nuevo este problema que todavía, bueno, todo lo que se está trabajando, digamos, para hacer que sea lo más llevadero posible, ¿no es cierto?, de este tema complicado del Denguer. Entonces esa es la idea y todo esto que estamos llevando adelante este plan de ordenamiento es para ello. También comentarle a la gente de que Río Primero ha sido seleccionado como un centro de acopio regional. ¿Qué quiere decir esto? La gente del ministerio visitó el predio, vio que, que, bueno, que hemos arreglado los portones, que tenemos una, este, una, una garita, ¿no es cierto?, con un, con un personal de, de, que encargado de todo lo que es la organización, un personal de seguridad, ¿no es cierto?, ahí en la entrada del, del basural, esta persona, según el tipo de residuo que ingrese, le va a poder decir a dónde dejarlo, ¿no es cierto?, en el caso de los NFU, de decirle a dónde dejarlo, en el caso de chatarra, a dónde depositarlo, en el caso de residuos, bueno, de poda en este momento no, no, no tenemos, porque se ha terminado el periodo de poda, pero bueno, en el caso de que vengan ramas o árboles, o, bueno, darle una, ¿no es cierto?, a cada, a cada tipo de residuo, darle su, este, disposición, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el predio de, de basura. Claro, y eso también lleva a un ordenamiento en el predio, porque te es más fácil a la hora de, si hay que hacer cierto reciclaje del material que llevan, irlo separando, y es más fácil la tarea también para los mismos empleados, y ya va con, digamos, uno, y los mismos empleados, y también la gente que ingresa al basural, se va acomodando, se va interiorizando de cómo ya es el sistema que es para cuidar el medio ambiente. Exactamente, exactamente, esa es la idea, esto recién comienza, ¿no es cierto?, este plan, por ahora, lo que hemos tenido ha sido un retiro por parte de la, de la empresa Cementos Avillaneda, que nos ha retirado una, una cantidad cercana a los 400 de NFU, todavía tenemos mucho NFU, en el, ahí en el predio de la planta, que para retirar, mañana, mañana viernes, tenemos otro, vamos a seguir sacando NFU, esperamos que venga otra empresa, la empresa Contrini, que también nos llevaría este, este tipo de, de residuos, ¿no es cierto?, así que bueno, lo bueno, lo bueno de, de trabajar en conjunto con la, con el Ministerio, es la, la fluidez que nos han prometido y que vamos a tener, ¿no es cierto?, entonces, por un lado, somos un centro de acopio regional, eso quiere decir que pueblos vecinos nos pueden traer el residuo de NFU y chatarra a nuestro predio, ¿está bien?, entonces, como ventaja, se puede decir que, la recolección va a ser fluida, entonces, ahí donde radica el beneficio, porque, a ver, aclaremos también de, de que este tema de, de la lucha contra el dengue, no depende de que, uno haga las cosas bien, necesitamos que todos hagamos las cosas bien, ¿no es cierto?, en el sentido de que, si un vecino mantiene el patio limpio, pero, el vecino del lado no lo limpia, bueno, obviamente, la acción de este vecino que no limpia su patio, que tiene el patio, ¿no es cierto?, con un montón de residuos, cubiertas usadas, va a perjudicar, ¿no es cierto?, al vecino, lo mismo pasa con los pueblos aledaños, ¿no es cierto?, este, que por ahí, si un pueblo hace bien las cosas, pero el del lado no, muchas veces, es contraproducente, entonces, lo que se quiere ordenar es toda la región completa, por esto es que nosotros vamos a tomar lo que son los NFU y las chatarras de los pueblos aledaños, vecinos, pero, obviamente, con el compromiso de que el retiro de este tipo de residuos va a ser fluido. exactamente, Roger, y te quería preguntar, o sea, que sería un almacenamiento del departamento, la parte del basural de Río Primero con esos ciertos elementos de residuo que manifestás, ¿y cuál obtendría algún beneficio Río Primero, el municipio, a cambio de hacer toda también esta tarea, esta administración, porque sabemos que va a tener mucho movimiento el sector del basural. Sí, sí, este, mira, nosotros ganamos solicitando al ministerio ahí una ayuda, ¿no es cierto?, para lo que sería hacer nuevamente todo lo que es cerramiento perimetral que está destruido, hemos arreglado los portones, hemos hecho, bueno, la garita de control, pero todavía necesitamos reconstruir los cercos perimetrales que están totalmente destruidos, digamos, bueno, por lo que sea, el tornado contribuyó mucho también a la rotura de los cercos perimetrales y bueno, le hemos solicitado la ayuda al ministerio para poner en orden, ¿no es cierto?, todo lo que nos queda por hacer dentro del basural para que realmente quede como tiene que ser y la idea es trabajar muy bien con lo que es la reducción, creo que venimos trabajando fuerte en lo que es la reducción de los residuos, la clasificación, evitar que este material vaya a parar al basural propiamente dicho y que mucho de este material quede sí en la planta de clasificación que tenemos de planta de reciclado, entonces, primero eso, disminuir en lo más que se pueda el volumen que vaya al basural, la disposición final como basural, entonces, la ventaja sería, bueno, que el ministerio tenemos el compromiso de que no va a dar una mano para poner en condición lo que falta y estamos hablando únicamente que somos centro de acopio regional de este tipo de residuos, ¿no? Estamos hablando de cubiertas neumáticos NFU que son neumáticos fuera de uso y chatarra, ¿está bien? Nada más, nada más, no hay otro, estamos esperando un contenedor de 30 metros cúbicos que nos traería también, vendría de provincia donde dentro de ese contenedor se colocarían lo que son los residuos de chatarra para mantenerlo organizado, pero estamos hablando de estos dos tipos de residuos, nada más, NFU y chatarra. Exactamente. Y el compromiso de la recolección fluida, obviamente que no va a pasar lo que está pasando ahora que tenemos una montaña de neumáticos en la planta de reciclado, o sea, esto no va a pasar, no debería pasar y la recolección de estos tipos de residuos va a ser fluido para justamente evitar que se acumulen, que es justamente lo que no queremos. Claro. Y eso también abre, digamos, un mercado para que otras empresas que necesiten la reutilización de este tipo de materiales puedan adquirirlos y se abre un mercado una apuesta muy interesante y también como bien lo decías, por eso lo preguntaba, el beneficio es mucho que va a tener de a poco, se va acomodando todo, pero es bueno saberlo porque eso también le va a dar otra vista al predio del basural, ¿no? Con otra tecnología, más avance, más seguridad, más ordenamiento, que eso es lo que se busca, no tener un lugar que sea, uno cuando habla del basural ya simplemente habla de basura y dice no me gustaría estar, pero cambiarle la cara y decir es hermoso el basural, un predio lindo, todo ordenado, con el condinamiento, tener esa conciencia de cuidar el ambiente y demás, entonces me parece fantástico el trabajo y la propuesta y todo lo que vienen realizando. Exactamente, eso apuntamos Luis y apuntamos a, sabemos que el basural no es un lugar lindo que uno pueda decir vamos a dar una vuelta al basural porque el basural como la palabra lo dice obviamente es un lugar donde va para la basura donde por lo general hay olor y no es un lugar lindo para visitar pero si como vos decís queremos cambiarle la cara al basural y queremos cambiarle la cara al predio yo siempre lo separo porque yo basural para mi es el destino final donde va el residuo es el destino final del residuo que ya no tiene otro uso y que va a parar al basural pero con esto no es cierto de que tenemos el basural y la planta de reciclado contigua la idea es como vos decís poner en condición dejar yo quiero que la planta de reciclado donde se clasifique el material sea un lugar ordenado limpio un lugar donde los colegios dentro de poco cuando lo tengamos en condiciones queremos que los colegios lo visiten porque queremos que vean lo que allí se hace como se le da una segunda oportunidad no es cierto a los residuos como los residuos pueden tener una segunda o tercera vida útil de que en el residuo también hay un negocio porque estamos hablando que el residuo tiene un valor de que se puede separar de que se puede clasificar se lo puede vender y tener una retribución económica por ello no es cierto entonces abre un panorama inmenso cuando hablamos de reciclaje porque uno ve las cosas que se pueden hacer con los objetos reciclaje de reciclado ya sea de goma de plástico o algún otro elemento y que la verdad que también eso influye mucho para que alguna empresa fábrica se quiera instalar sabiendo del acopio el ordenamiento que va a tener toda esa materia que va a estar más disponible más fácil entonces es una mirada muy futurista y digno de destacar exactamente hay empresas que por ahí se han contactado con nosotros para esta empresa que está en Montecristo que fabrica durmientes de plásticos bueno empresas que empiezan le empieza a llegar el comentario o ven algún videito de que estamos separando la basura de que estamos trabajando fuerte con eso y bueno empresas que se muestran interesadas porque a ellos les interesa justamente la materia prima de ellos es el residuo el residuo plástico papel cartón y bueno es una empresa no es cierto que elabora productos con toda esta materia prima no es cierto y muy lindos productos entonces han encontrado la beta que le deja un rédito económico importante y bueno hoy en día entender que esto es la famosa economía circular no es cierto exactamente así que así que bueno es muy muy interesante hoy día y es algo que hay que trabajar cada vez más fuerte y nosotros sabemos que estamos recién empezando sabemos que falta mucho hay un largo camino por recorrer hay que reconocer que hay lugares que han empezado hace muchísimo tiempo y están en mejores condiciones y son con ellos con quien nos juntamos a quien le consultamos porque obviamente son personas que municipios que ya lo han que ya lo han hecho que vienen trabajando en esto muy fuerte de hace mucho tiempo y bueno para allá apuntamos y queremos dentro de poco también ser una ciudad no es cierto referente en esta materia ambiental y yo creo que Roger se está está yendo en el camino está en el camino porque al hacer todo este movimiento de tener la planta de reciclaje darle más funcionamiento y esto va a generar más puestos de trabajo porque va a haber mucho material para separar para trabajarlo y más las empresas como bien decís que se empiezan a interiorizar en el ordenamiento en esa materia prima que ellos necesitan entonces se empieza a crear todo un movimiento un camino que ya el camino ya se va se está haciendo y eso es lo importante porque a veces que uno puede decir puede hablar hablar y no concretar y hoy en día estamos hablando que estas cosas que estás expresando se están concretando y ese es el camino que quiere la comunidad la ciudad de Río primero totalmente Luis y bueno hacia allá estamos apuntando no tenemos alternativa en el sentido de que si no hacemos esto lamentablemente vamos a estar complicados porque yo siempre digo el predio del basural es uno solo no tenemos planeado ni a nivel local ni hay tampoco algo planeado a nivel provincial me refiero en cuanto a poder contar con tierras para tener un basural más grande entonces yo siempre digo lo mismo no vamos a tener un basural más grande no se va a ampliar el basural el basural es uno solo el basural ya está colmatado está se puede decir que en su en su capacidad máxima y si realmente no separamos la basura ya no hay más lugar entonces es algo que estamos obligados a tratar de que lo que digamos todo lo que es la disposición final del residuo sea el mínimo posible ¿no es cierto? y bueno y separar lo que más se pueda porque como te digo no hay nada planificado ni a nivel local de municipalidad y hablando con provincia tampoco en un tiempo se habló de un centro de distribución donde a lo mejor los pueblos que estamos sobre la ruta 19 podíamos llevar a un predio provincial a un centro de distribución y luego provincia desde ese centro de distribución iba a llevar a su planta de Cormecor pero consultando un poco por esto nos dijeron que no que fue algo que se había pensado en su momento pero no por ahora no hay nada de eso entonces como te digo estamos obligados a trabajar de esta forma a reducir lo que más se pueda invitamos aprovecho el espacio Luis y me permití para decirle a la gente que separe la basura en seco húmedo que tenemos un buen sistema de recolección que contamos con una alta frecuencia digamos de recolección de húmedos por la noche y lo que es el residuo seco por las tardes así que bueno que separe que nos acompañe que nosotros estamos trabajando fuerte en nuestra planta de reciclado para que evitar que el mínimo porcentaje de residuo vaya a parar a la basura excelente Roger felicitarte por tu trabajo tu labor tu compromiso con el medio ambiente y por hacer un río primero también que siga creciendo pujante y eso también digamos contagia a otras localidades para que sigan en este camino que tanto hace falta cuidar el medio ambiente por eso hay veces que uno dice las tormentas son más severas la falta de árboles y las otras cosas y demás entonces hay que tener un compromiso ambiental y si estamos dando el ejemplo hay que seguir ese ejemplo y es por eso que hay que destacar todo este trabajo que viene realizando el municipio felicitarte a vos al equipo a María Ángeles y bueno agradezco que puedas explayar informar porque lo bueno de todo esto más allá que el trabajo se viene realizando también es playarlo para que llegue y sepa la gente ese trabajo lindo que se está haciendo en el predio del basural además con la planta recicladora y todo lo que todo el movimiento que viene para mejoras para la ciudad de río primero así es Luis así es estamos trabajando trabajando bueno fuerte con esto y bueno ya vamos a mostrar vamos a seguir mostrando en videos y en lo que se pueda publicar para que para que la gente lo vea yo sé que hay mucha gente por ahí que me dice pero tienen que mostrar más a lo mejor lo que están llevando a cabo o yo no sabía que estaban haciendo esto o no sabía lo otro así que bueno vamos a tratar de demostrar pero comunicarle a la gente de que de que de que sí se está trabajando bastante bien con esto y que obviamente que necesitamos de la ayuda de todos de cada uno en su casa necesitamos también del apoyo de las de las empresas y las industrias que tenemos alrededor yo siempre digo lo mismo que los esperamos acá por la municipalidad vengan con ideas nuevas para cuidar el medio ambiente que acá lo vamos a escuchar y y nos vamos a poner de acuerdo ¿no es cierto? para para tratar de colaborar en lo que sea así como ya lo tuvimos con 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 la empresa que elabora hormigones en la zona ¿no es cierto? que se han acercado para para que firmemos un convenio en lo que es todo lo que es el escombro de hormigón un residuo que es muy contraproducente en nuestra en nuestra en nuestra basura ¿no? porque el escombro yo te diría que es de lo es el peor residuo que uno tiene ¿no? para tratarlo porque no se puede compactar porque no se reduce entonces este que hayamos firmado este convenio digamos para poder llevarle todo lo que es escombro de hormigón y ellos se encargan después de la de la trituración y y puesta de nuevo en el proceso productivo del hormigón la verdad que fue algo que celebramos mucho y así como se acerca esa empresa invitamos a a las demás empresas de la zona que se lleguen y que podamos firmar algún convenio ¿no es cierto? que sea beneficioso para el medio ambiente y para la ciudad de Río Primero estamos este totalmente agradecidos con cualquiera que se pueda llegar y y lo que podamos hacer nos nos pondría muy contentos y sería este un beneficio para todos excelente Roger bueno agradecemos tu tiempo tu predisposición y nos mantenemos en contacto porque sabemos que tu área está bastante movida ya a nosotros nos gustaría en otro momento tocar el tema de que dentro de poco me pasaban el dato largan el cordón cuneta por el barrio sur una una información muy importante y hay otras noticias más importantes del área así que en otro momento la vamos a la vamos a esplayar con un poquito más de tiempo pero agradecemos el contacto y la predisposición bueno Luis no yo al contrario te agradezco yo el espacio para que podamos en esta radio tan escuchada para que podamos bueno llevar el mensaje a la gente y Luis por supuesto que cada vez que lo necesite alguna información del área con todo gusto vamos a estar acá disponibles para lo que soliciten de ahí del radio muchísimas gracias Roger saludos para vos para todo el equipo y que sigan los éxitos bueno Luis muchísimas gracias un abrazo y saludo a todas las audiencias chau 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 chau